El pijama, el pijama, armaba una faera Cuando era una niña, lloraba en la cocina No me gustaba el pijama, el pijama, siempre había harina En mi cumpleaños, en mis quince años No me gustaba el pijama, el pijama, siempre hacían daños Ahora que soy grande, ya no hay que me madre Si no me gustaba el pijama, el pijama, el pijama, alba hasta mañana ¡Oye, oye, 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 oye Que mi mamita no y yo no van a dormir, oye, yo no quería salir de frente Pues solamente quería salir de la fiesta, mi mamita dice que no Ese mamita en manos mío me ha hecho todo Yo quiero ver la tocha entera, Diego ¡Oye, oye, oye! ¡El pijama! ¡El pijama! ¡Oye, oye! ¡El pijama! ¡Lo pijama! ¡Suscríbete al canal!